Hace un año entregué el corazón y me dejaste sin ninguna compasión Pero este año que llegue Navidad serás de alguien especial Echa pedazos de vida sin razón, buscas distancia y te busco mi amor Pero esta noche que llegue Navidad serás de alguien especial El amor llega, no se puede evitar Te estoy amando, ¿cómo podré acabar? Yo te recuerdo, ¿por qué estás sin mí? Porque te quiero, ahora soy muy feliz Siempre he esperado el momento estelar Para abrazarte y poder continuar Te estoy buscando porque eres mi amor Si yo te amo, dame todo el calor De que te extraño, no puedo soportar Que hoy hace un año quiero festejar Las Navidades que ya yo pasé Ven ya mi amor, que te espero otra vez Last Christmas, I gave you my heart Last Christmas, te fuiste y me dejaste solo Last Christmas, I gave you my heart Last Christmas, te fuiste y me dejaste solo Last Christmas, te fuiste y me dejaste solo Que es la última noche Que es la última noche que pasé conmigo Que tengo el alma herida Regresa, ven, vuelve mi vida Last Christmas, I gave you my heart Last Christmas, te fuiste y me dejaste solo Si me dejaste solo Si me dejaste solo, te he perdonado Ven, por favor Last Christmas, I gave you my heart Last Christmas, te fuiste y me dejaste solo Solas, solita Me dejaste solo, te fuiste y me dejaste solo Pero valió la pena, la pena Gracias.